Y ahora sí, llegó el momento de saber la verdad de esta historia. Lo que revela Laboratorios Violinx a través de este resultado, de este examen de ADN. Lo que revela es que Rodolfo, Fermín, Esteban Chávez. Rodolfo, Fermín, Esteban Chávez. ¿Sí es el padre? ¿Sí es el padre? ¿Ves? ¿Sinvergüenza? ¿Te das cuenta de lo que eres ahora? ¿Algún día te has sacado con una leche en mi hijo? ¿Ah? ¿Con un bañal sinvergüenza y cínico? ¿Vienes a mentiras acá tú? ¿Vienes a mentiras acá, Andrea? ¿A mentiras acá, mentiroso? ¿Cínico? ¿Te formaste de mujer y de mi hija? César. ¿Cómo te hago? César. ¿Te enseñas a ser hombre? César. ¡Apréndeselo hombre, cobarde! ¡Mal padre! Por favor. Ignorante eres. ¿Te das cuenta de lo que eres? ¡Ah! Y acá vienes a sorprender a Andrea. ¿Ah? ¿Vienes a sorprender acá diciendo que has venido a mi casa a dar un sol, dos soles, a mantener a mi nieto? ¡Ah! ¡Nunca te has acercado con un pañal! ¡Nunca te has acercado con leche! ¡César! ¡Yo soy el que le llevaba a la puerta! ¡César! ¡Silencio! ¡Cobarde! ¡Eres cobarde! ¡César! ¡Y qué vergüenza de ti, amiguita! ¡César! ¡Señora! ¡Actual de este hombre cobarde, cínico! ¡Eres una vergüenza! ¡No, no, no! ¡César! 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 ¡No me puedo acercar! ¡César, escúchame! ¡César! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! ¡Me indigna! ¡Dios! ¡Déjame! ¡Ejemplo! ¡Ejemplo de hombre! ¡César! ¡Mírame un rato! ¡Mírame! 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 ¡No lo mires a él! ¡Mírame! ¡Mírame un rato! ¡No deja de mirar! ¡Escúchame, César! ¡Yo puedo compartir! ¿Puedes escucharme? ¿Puedes hacer el esfuerzo de escucharme? ¡Mira, César! ¡Escúchame! ¡Yo te entiendo! ¡Te entiendo! ¡Entiendo tu cólera, tu rabia! ¡Porque además nuestros hijos! ¡Mírame a mí, por favor! ¡Nuestros hijos nunca dejan de ser nuestros hijos! En tu caso, tus hijas, ¿verdad? Por más que vayan creciendo... ¡Las quiero mucho! ¡Las amo! ¡Y me encanta escucharte! ¡Le doy todo, mi amor! ¡Me encanta! ¡Desde que nacieron, Andrea! ¡Me parece extraordinario! ¡Hasta ahora! ¡Escúchame un rato! ¡Présteme atención! ¡Quédate un segundo escuchándome! ¡Nada más! ¡Yo sé que tú eres un buen padre! ¡Sé que eres un gran abuelo! ¡Ojalá hubiesen tantos papás y tantos abuelos como tú! ¡Por eso te da cólera y te da mucha rabia que hablen mal de tu hija o que la dejen como una mujer que tú no has criado! Yo te entiendo, créeme que te entiendo. Tienes un nieto que evidentemente tiene la... Están afortunados, tiene la suerte de tener un abuelo como tú. Pero cuando ustedes llegan aquí al programa, uno llega por una solución. Si tú no te calmas, si tú sigues alterado, yo no voy a poder llegar a una solución. Y lo que estamos buscando aquí es precisamente que tu nieto, de dos años al que amas profundamente, tenga los derechos que un niño merece, ¿cierto? Claro. Entonces necesito que no sigas gritando, no te expongas a que venga la persona de seguridad a jalarte que está aquí a tu costado y que te comportes como el hombre bueno que eres. Y correcto que eres. Gracias, Andrea. Perfecto. Entonces, dime. Este... Desde que se enteró que yo estaba gestando, ahí empezó los insultos. Me decía que soy una mujer enferma... Ya, escúchame. No, escúchame. Es que quiero que entiendan algo. Yo lo que quiero hacer en este momento es poder llegar a una solución. Si nosotros regresamos al pasado, no vamos a poder avanzar. Entonces, párate, por favor, y pídele disculpas a una mujer que siempre te dijo la verdad y que es la madre de tu hijo. Por favor, párate, compórtate como un hombre y acepta que has cometido un error. Hablamos de un niño de dos años. Bueno... A ella, a mí no, a Regina. Andrea, discúlpame. Bueno, como todo un padre, de hoy para adelante, tal vez tú me has... Tú me has dado razones... No, no, ninguna razón acá. No empiezas con razones porque tú le fuiste infiel a la mujer que amabas. Así que compórtate como un hombre porque estamos ya hablando de la mamá de tu hijo. Claro. Diríjate a ella con respeto, por favor, te lo pido. Normal, de hoy para adelante, como todo un padre, voy a hacer cargo, nada más. Como todo un padre, darle cariño, amor, todo lo que quiera un hijo, no de un padre. Nada más. Ok, siéntate, por favor. Gracias, Rodolfo. Está con nosotros el doctor Miguel Alegre. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Regina. Buenas noches, Rodolfo. En el presente caso, pues él ha reconocido al niño. Regina en su momento ha presentado una demanda de alimentos que está en la etapa postulatoria. Todavía no pasa, está en la etapa inicial. Y Rodolfo tiene que ahora asumir su responsabilidad. No es un regalo, es una responsabilidad que tiene que asumir. Aquí, Andrea, lo importante es cómo se fija una pensión de alimentos. La pensión de alimentos se fija en base a varios criterios, pero en relación al padre hay uno muy importante que le llamamos capacidad económica, que se divide en dos, carga familiar y cuánto gane. A ver, doctor Miguel Alegre, entonces, lo que usted considera es que hay que terminar, hay que esperar este proceso judicial que ya empezó, que ya empezó, Regina, ¿o se puede llegar a una conciliación rápidamente? Andrea, mientras no hay una sentencia, se puede llegar a una conciliación. Es lo mejor, entonces. Hoy día, en lo más rápido, hoy día ellos se pueden poner de acuerdo, llegar a una conciliación teniendo en cuenta los elementos que ha indicado para que haya un equilibrio, una balanza y, pues, en base a lo que el señor gana y cuántos hijos tiene, se fije, de mutuo acuerdo, una conciliación y esta conciliación se le pone en conocimiento al juez para que, de esa forma, dé concluido el proceso. Y eso es inmediato y usted nos puede ayudar a eso inmediatamente. Ustedes estarían de acuerdo con llegar a una conciliación que tiene el mismo valor legal, conciliar. Yo sí. Sí, tú también, obviamente. Sí. doctor Miguel Alegre, ellos se ponen en sus manos, van a acercarse en este momento, conversar con usted para empezar con la conciliación y se vea la pensión de alimentos y el régimen de visitas porque un niño merece tener ese contacto con su papá. Aquí se desculpe. Este vínculo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? Regina, esto es de los padres, ojo, César, para que ellos se pongan de acuerdo el día de hoy. Yo les agradezco. Muchas gracias, doctor Miguel Alegre. Vamos a levantarnos, por favor. Ellos están yendo ya en este momento a verlo. Yo te agradezco, Mayuri, por habernos buscado. Estate atenta siempre. Aquí nadie te juzga. Gracias. Gracias. Gracias.